Sabíamos que iba a ser un partido, como se suele decir, a cara de perro. Ellos se jugó a la vida, creo que el equipo ha peleado. Es verdad que en la primera parte nos ha costado un poquito más, sobre todo con balón. Es verdad que éramos conscientes de que si dábamos tres o cuatro pases les generábamos peligro, pero bueno, nos ha costado. La segunda parte creo que con balón sobre todo hemos estado mejor. Y bueno, una pena, no hemos podido sacar los tres puntos y nos vamos jodidos para casa. Sabíamos que iba a depender mucho de quién empezase ganando. Encima ellos, como ya te he dicho, se jugaban la vida y bueno, estos partidos son así. No nos ha salido bien y bueno, a corregir errores y a seguir. Creo que el equipo después de las dos finales se ha recompuesto muy bien. Hemos hecho grandes partidos, el equipo está demostrando que va a dar la cara en todos los partidos. Hoy, en mi opinión, tal lo ha hecho. Y sí, quedan dos partidos, vamos a ir a ganar los dos y a quedar lo más arriba posible. Nos vamos de vacío, eso siempre es una valoración negativa por nuestra parte. Está claro que veníamos aquí a puntuar e intentar ganar el partido. No hemos conseguido quizás rematar todas las veces que queríamos. Sí que hemos tenido bastantes acercamientos, centros laterales, pero no conseguíamos esos últimos remates hasta el final del partido prácticamente. Y bueno, ellos un poco parecido. Tampoco nos ponían muy a prueba, así que es verdad que centraban y algunos han rematado. Pero bueno, en un tiro cruzado hacen el gol y no hemos conseguido ni puntuar, que siempre era importante después de la dinámica que traíamos de diez partidos sin perder. Está claro que cuando te pones por delante defiendes con los once hombres. Se jugaba el Huesca muchísimo. Nosotros siempre nos jugamos por la camiseta que representamos. Pero es verdad que se han puesto por delante y ha sido difícil entrar ahí. Por supuesto, yo creo que lo estamos viendo en todos los partidos. Es verdad que no conseguimos esas dos victorias consecutivas, que hemos tenido bastantes oportunidades de hacerlo. Nos han empatado en los minutos finales en varios partidos. Y bueno, eso siempre duele, pero hay que afrontar estos dos partidos con la cabeza bien alta. Hay que ir a por ellos. Y lógicamente también es una preparación moral para la temporada que viene. Y siempre hay que exigirse. Gracias.